Buenas tardes, bienvenidos a conferencia de prensa con nuestro director técnico Miguel Herrera. Empezamos por ahí con Alejandro Aguirre, por favor. Muchas gracias, Alex. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ya casi tarde, es un gusto saludarte, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Noreste. Miguel, ¿cómo se encuentra tu equipo para el partido de mañana, las incorporaciones? ¿Cómo ha sentido el trabajo de Igor y del venezolano? Bueno, buenas tardes a todos, sí, tardes, días, días, tardes. Les aclaro que no traigo tapabocas porque estamos aquí tres personas y muy separados, pero bueno, este, bien, bien, la verdad que, bueno, Igor ya tiene casi ocho días trabajando con nosotros, lo hizo bastante bien, viene con ritmo, entonces, este, estará listo y obviamente, Jefferson, también viene con ritmo, viene de trabajar con selección, pero obviamente, el conocimiento ha sido muy poco, ¿no? Son dos, tres días, entonces, este lo tendremos para, para que, si se ocupa, esté listo, porque, reitero, trae ritmo, pero bueno, pues, ahí vamos, ahí vamos, la verdad que hoy tengo un equipo muy completo, muy vasto, ya cerramos todas las circunstancias que teníamos en, en, en la cabeza, y un, un gran, gran plantel me ha armado la directiva, ¿no? Gracias, por favor, Roberto Flores. Sí, buenas tardes, Miguel, gusto saludarte, eh, con lo que le pasó a Diego Reyes, ya definiste quién ocuparía su lugar en la, en la defensa central, y si los muchachos que estuvieron en fecha FIFA, concretamente, el diente loco pudiera estar para iniciar el partido, gracias. Sí, 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 digo, desafortunadamente, pensamos que nos íbamos a irlo así, por fin, en blanco, en esta situación de, del COVID, pero bueno, desafortunadamente, Diego sale contagiado, afortunadamente, no tiene síntomas de nada, está, está bien, está en su casa, está cumpliendo la, las, las circunstancias del protocolo, y y seguramente será Igor el que ocupe esa, esa posición, y Nico viene bien, desafortunadamente no tuvo oportunidad de, de tener posibilidad de jugar, pero bueno, pues ya lo vio el técnico, trabajó con él, y viene bien, con muchas ganas, con mucha determinación para poder, eh, sumar al equipo. Gracias. Matías, Graudi, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, Matías, Graudi, para Once Diario. Eh, con este tema del COVID, debido a lo que pasó ya, eh, hace un par de semanas, ¿tienen algún temor ahí de que algún otro jugador de, tenga contagio, sobre todo porque entrenan todos juntos, los vemos en los entrenamientos, están todos juntos? Y, y la segunda, si podemos imaginar, dependiendo también la circunstancia del partido, si Sotel lo pueda tener unos minutos el domingo. Eh, pues mira, afortunadamente, dentro de todo lo malo que sufrimos en estas, en este último mes de, de contagios, pues nos quedan tres jugadores que no se han contagiado, los demás, pues prácticamente ya salieron de esta circunstancia, que no quiere decir que no nos sigamos cuidando, sigamos teniendo las, las medidas de, de que establece la, 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 la salud, para podernos seguir cuidando, pero, pero pues bueno, pues prácticamente estamos todos listos para, para continuar y, y con los dos, tres meses que te da la inmunidad de haber contagiado, de haberte contagiado, según lo que se ha, se ha manejado en, en la salud, pues obviamente estamos tranquilos, pero reitero, no bajamos los brazos, no bajamos de, de cuidarnos y de, de establecer esta circunstancia, por eso reitero que me quité el que tapa bocas, porque estamos dos personas, tres personas aquí, cuatro personas, pero con mucha distancia de, de por medio, con un salón vacío. Eh, bueno, veremos cómo está el partido, veremos si hay posibilidad, de todo depende del juego, ¿no? Hay que empezar a jugarlo y ver cómo se desempeña, ¿no? El partido. Gracias, Juan Carlos Jiménez, por favor. Gracias, Ale, buen día, Miguel, Juan Carlos Jiménez, del Periódico El Norte. Eh, Miguel, en preguntarte, eh, ¿cómo es este reto del manejo de grupo? Porque pues te traen cuatro refuerzos de, de mucha calidad, más lo, más el plantel basto que tú tenías, y de que siempre habrá jugadores que van a quedar sin conformes, porque va a haber dos o tres figuras que siempre van a estar en el banco esperando su lugar. Pues como se los he dicho a los muchachos, y lo he dicho siempre, eh, que mejor anden en el, la semana, eh, si ponemos un equipo y anda muy bien el equipo, pues bueno, pues los demás tendrán que trabajar para, para establecerse en ese once, ¿no? Pero afortunadamente lo saben, hemos armado un equipo de veinticinco jugadores de gran calidad, todos pueden iniciar, todos pueden jugar en cualquier momento, y son veinticinco, llegan a ser hasta veintiséis con algunos de los jóvenes que de repente traemos veintiséis, veintisiete, eh, y están todos peleando por un puesto, entonces, eh, el que mejor ande es el que va a jugar, voy a tratar de ser lo más, eh, pues lo más seguro posible en, en, en la determinación de los, de los que estén jugando, y tratar de generar esa competencia interna, ¿no? No que no haya ningún chico relajado por la molestia que tenga, sino que además me demuestre con la actitud y con la determinación que quiere estar dentro del once, ¿no? Gracias, Jessica Méndez, por favor. Gracias. Eh, Miguel, eh, pues te quiero preguntar acerca de un tema que se ha manejado mucho en la semana, eh, acerca de que tú puedes dejar a Tigres y llegar a la selección mexicana. ¿Qué, qué puedes decir de eso? Y si te, a lo mejor te molesta o te desagrada que, que anden esos rumores. Ni me, ni me molesta, ni me desagrada, ni, ni nada, la verdad, estoy muy contento en Tigres, en ningún momento aquí hemos establecido eso, afortunadamente ha sido un rumor fuera de, de lo que es la institución, yo estoy muy contento en Tigres, estoy haciendo las cosas lo mejor posible para, para pues tratar de hacer lo bien que lo hizo el, el técnico anterior que estuvo, eh, aquí, y quedarme también mucho tiempo en este, en este equipo, entonces no, no estamos especulando, ni vivimos de la especulación, vivimos de la realidad, y mi realidad, y mi, y mi deseo de estar es en Tigres, ¿no? Gracias. Vladimir García, tu DN, por favor. Gracias, Alex, hola, Miguel, ¿cómo estás? Vladimir de tu DN, buenas, buenas tardes. Eh, pregúntate si ya tienes definido tu once, si pudieras compartirnoslo, y la otra es sobre selección, pero más allá de los rumores, eh, si confías tú en que se pueda repuntar, no, no los resultados, sino el funcionamiento del juego con los jugadores que se tienen hoy en día en selección, por lo que hemos visto en los últimos partidos. Gracias. Hay un gran plantel, hay un gran plantel, hay muy buenos jugadores, hay un buen técnico que desafortunadamente no ha encontrado la cuadratura en este, en estos últimos partidos, pero hay un buen técnico y hay un buen plantel, entonces, soy mexicano, le voy a México, quiero que México salga lo mejor posible, y esperemos que repunte, digo, repunte, está peleando, hay la calificación directa, no hay tanta bronca, ¿no? O sea, no es que estamos sufriendo, ahí sí, vienen tres partidos restantes, de los cuales dos son de local, y creo que visitas al rival más débil que hay en la zona en este momento, porque así lo dicen los números, y bueno, pues tendríamos que sin ningún problema estar en el mundial, ojalá y así sea, creo que estamos muy confiados en los muchachos y estoy seguro que lo van a hacer. El once que arranca es dueñas, Igor, Guido, Angulo, Javier, Rafa y Bigón, Nico, Luis, Guiñac y Nahuel. Gracias, Oscar Gallardo, ESPN, por favor. Gracias, Alex. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, Oscar Gallardo, de ESPN. Tu opinión acerca de este rival Mazatlán, que no ha tenido un buen inicio en este torneo, ahora con Marco Fabián, con Osvaldo Balanis, y si me permites tu opinión del por qué ya los rivales de la CONCACAF, Miguel, pues prácticamente pueden jugarle al tú por tú a México en el Azteca, porque el Azteca ya no pesa como antes, es decir, México batalla para ganar y y ya le empatan muy fácil. Gracias, Miguel. Mira, más allá de que dudo mucho de lo que dijiste, de que no pese el Azteca, el Azteca el otro día justo en una publicación vimos los números que tiene México jugando local y son abismalmente superiores, o sea, eso de que no pesa, todavía tengo mis grandes dudas, ¿no? El fútbol mundial se ha globalizado y cada día está más más competitivo, no es que ya haya las distancias tan abismales que se encontraban hace 30 años, 25 años, cuando yo todavía empezaba en el fútbol y de repente veíamos goleadas, ¿no? Esas goleadas, esos 11 goles que se metieron y creo que se había metido siete o una cosa así, pues ya no existen, ya prácticamente no te toca jugar contra las islas, que son por ahí los que menos cercanos están de acercarse al fútbol, que hoy en día se juega en todos lados, pero los rivales ya de CONCACAF ya están siendo más sólidos, más fuertes, hay muchos jamaiquinos jugando en Europa y ni hablemos de costarricenses, de hondureños, están jugando ya, tratando de jugar en todos lados, ya también vienen y contratan jugadores mexicanos, contratan jugadores y entrenadores en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, como lo hicimos en su momento nosotros, en buscar a los sudamericanos, entonces creo que va creciendo el fútbol en todos lados, se va igualando, México me parece que sigue siendo el dominador de los juegos, yo creo que en la parte de contundencia pasa por esta circunstancia de no encontrar un resultado que le dé obviamente mucho más tranquilidad al equipo cuando está jugando, pero pues bueno, eso ya se lo tendrá que trabajar el técnico y explicar el técnico de selección, yo sigo viendo a un México bueno, un México con buenos jugadores, con una gran capacidad técnica y por supuesto hay un buen técnico en la banca de la selección, pero bueno, pues todo lo que falta, todo lo que tenga que ocurrir dentro de la cancha, pues eso ya es pregunta para él, yo sigo insistiendo, hoy el fútbol está cada día más cerca de verse muy parejo, los mismos equipos que tienen grandes figuras y que hacen inversiones muy grandes, pues no terminan siendo a veces ganadores absolutos, no roban en los torneos, de repente se encuentran con equipos que no pareciera que les van a ganar y terminan ganándoles, entonces es parte del contexto, no, ni justifico ni digo lo que yo creo y lo que veo, simplemente digo lo que es en nuestra área, México es el que tiene abocado por todos nosotros, por la presión que le damos a nuestra selección, todos medios, cuerpos técnicos, jugadores, de todo el fútbol mexicano, a que tenemos que ser imbatibles y esas épocas me parece que ya hace muchos años dejaron de ser así tan abismalmente superiores, no, sigue siendo México un referente en la zona, sin ninguna duda. Gracias, últimas dos preguntas, Orlando Castelán, por favor. Gracias Alex, buenas tardes para todos, buenas tardes Miguel Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Fundando un poquito en la pregunta anterior, ahorita está jugando Monterrey con este equipo egipcio, va perdiendo Monterrey, en esa parte ya también los clubes van creciendo más futbolísticamente, globalmente, ya la liga mexicana los conocen más, y en esta clase de partidos se siente que ya se está perdiendo más por la calidad de jugadores que lleva Monterrey, por lo que hizo Tigres el año pasado en el mundial de clubes de llegar a una final y hoy posiblemente el equipo de la ciudad de México que viene representando a la CONCACAF está perdiendo. ¿Sientes que ya se está perdiendo mucho ese fútbol mexicano a nivel mundial este Miguel? No, bueno, no sabía que iba perdiendo, estábamos entrenando y nosotros preparando nuestro juego, pero bueno, al final de cuentas, yo creo que no, yo creo que también es desconocer un poco a los rivales que enfrentas, pareciera que nosotros vamos al mundial de clubes y decir, ah, vas a jugar contra tal equipo, ah, pues es por obligación que los equipos mexicanos tienen que pasar a la siguiente ronda y así fácil y no sé, y ya no es tan fácil, hay que conocer los equipos, los equipos de Qatar, de Arabia, de todos los lugares, los de repente los coreanos, los chinos que nos han tocado al área de CONCACAF, son equipos muy sólidos, fuertes, físicamente están cada día mejor, sus ligas han ido creciendo importantes, han ido creciendo en lo futbolístico, entonces habría que conocer de Tajo, la verdad es que no lo sé, yo reitero, no porque hoy en el mundial de clubes Tigres ha llegado a una final, el que va a la siguiente tiene la obligación de llegarlo, ganarla, o nos vemos obligados porque queremos competir y queremos ser cada día mejores, sin duda alguna, y nos exigimos a nosotros mismos, pero no dejamos de pensar, más bien dejamos de pensar que el partido se gana hasta que se juega y se hacen bien las cosas dentro de la cancha, de repente pareciera que ya lo llevamos ganado en la mesa o en la cabeza y vas al juego y te caes con sorpresas, nos ha pasado a todos los equipos, a todos los técnicos que pareciera que ya este partido lo vamos a ganar, vamos a pensar en lo que sigue, pues cuál sigue, los partidos se ganan hasta que se juegan. Gracias, última pregunta Rubén Almaguer. Gracias Alex, gracias Miguel. Miguel, el plantel que tienes con los refuerzos que llegan, ¿te sientes complacido con la calidad de refuerzos que llegaron o hubo o existe algo que todavía no te llenó o que le falta algo a Tigres para que ya estuviera completo para ese torneo? No, me siento muy contento, lo dije desde la primera pregunta de ustedes, que estoy muy agradecido con la directiva, con el plantel que me ha armado, con muy comprometido en conseguir los objetivos y los muchachos están igual, hoy vemos el trabajo de Antier en Interescuadras, son muy disputados, la verdad que los dos planteles que de repente hago para disputar el once contra once, podría jugar con cualquiera de los dos y la verdad que me da mucho gusto eso, saber que tengo un plantel muy vasto y que cuando haya dificultades en la banca tengo revulsivos que pueden cambiar el rumbo de un partido. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Gracias.